Se lo voy a dar a otra Tú ya no lo enciendes, ya no me lo excitas, ya no lo provocas Noches tan nefastas, horas aburridas al besar tu boca Ya no lo tendrás, hoy te las arreglas y te quedas sola Se lo voy a dar a otra Era todo tuyo y por tu fuente orgullo te mandé a la goma Vete ya no vuelvas, mejor se lo entrego a quien si le acomoda Este corazón que siempre se paraba al verte sin tu ropa Porque tú desperdiciaste lo que pude dar Este absurdo corazón que se aferraba a amar Ahora a otra se lo entrego completito Y ahí nos vemos Se lo voy a dar a otra que lo sepa aprovechar Porque tú desperdiciaste lo que pude dar Este amor no lo supiste valorar Y este es... Tony Garza ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Me lo voy a dar a otra Pa' que lo consientan, pa' que lo acaricien de una forma loca Noches más inquietas, horas divertidas al besar su boca Ahora se me para mi corazoncito al verla sin su ropa Porque tú desperdiciaste lo que pude dar Este absurdo corazón que se aferraba a amar Ahora a otra se lo entrego completito Y ahí nos vemos Se lo voy a dar a otra que lo sepa aprovechar Porque tú desperdiciaste lo que pude dar Este amor no lo supiste valorar Este absurdo corazón que se aferraba a amar Ahora a otra se lo entrego completito Y ahí nos vemos Se lo voy a dar a otra que lo sepa aprovechar Porque tú desperdiciaste lo que pude dar Este amor no lo supiste valorar Que odoré a amar No te voy a dar a otra que lo saludar ¡P편udiante! ¡iblio Cominó a sí! Entrevertidas ¡Si ключero 你ocrita Oh, por el Alsimismo! No te voy a dar Un lo strengths Tu Ever Aquí,recht literal